Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos hizo custodios de la creación. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos hizo custodios de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Jesucristo Rey nuestro Redentor que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Jesucristo Rey nuestro Redentor que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Amén. Gracias.